Nochebuena, Ettore confiesa a Corrado que tuvo que dejar a Clara porque estaba casado pero ahora que es viudo quiere estar con ella y su hija. Además amenaza a Corrado insinuando que revelará su pasado como contrabandista de cigarrillos. Corrado informa de inmediato a Clara sobre esta situación. Por otro lado Teresa siguiendo el consejo de sus padres va al paraíso de las señoras para invitar a Pietro a cenar en compañía de Silvana, Ana y Quinto. Sin embargo Teresa deja en claro que no olvidará lo sucedido y que sólo está fingiendo que todo está bien. Marisa de manera sutil comienza a sabotear el trabajo de Vittorio considerándolo no digno de estar con su hija Andreina. Mientras tanto Andreina se escapa con Vittorio para comprarle un regalo. Silvana le confiesa a Roberto que ha dejado la compañía de teatro para que puedan casarse. Elsa quien observa la escena perpleja confronta a Roberto y le hace entender que no puede usar su confusión como excusa para lastimar a los demás y a sí mismo. Pietro descubre por el alcalde que el edificio destinado a los inquilinos de la condesa Torriani ha sido redirigido a otro lugar. Pietro pensaba que todo estaba resuelto tras la muerte de Rose pero ahora se da cuenta de que no puede hacer nada al respecto. Elsa continúa su relación clandestina con Salim Beni pero se entristece cuando él se va a pasar la noche con su esposa y sus hijos. En la agencia Vittorio y Roberto hablan sobre el discurso que Vittorio debe escribir en honor a la tradición de la casa Mandeli cuando Roberto de repente intenta un acercamiento. Clara anuncia que se casará con Ettore y le ordena a su madre que no le diga nada a Corrado. Quinto le pide matrimonio a Ana y ella acepta de inmediato. Finalmente Roberto encuentra el coraje para revelarle a Silvana la verdad sobre su atracción hacia los hombres. Silvana reacciona abofeteándolo y echándole en cara todo lo que ha dejado por sus mentiras y le ordena que se vaya. Se acerca la navidad y Benedetta invita a Doménico a su casa después de que sus padres finalmente lo aceptan. Roberto acepta un trabajo y Vittorio le recuerda que siempre será bienvenido. Vittorio decide pasar el día con la familia de su hermano en lugar de formar una familia con Andreina. Elsa reflexiona sobre su soledad. Andreina y su madre intercambian saludos navideños mientras Marisa se alegra de no tener a Vittorio presente. Leticia se entera de que Doménico pasará el día con la familia de Benedetta. Corrado visita a Clara con un anillo de compromiso pero ella revela que se casará con Ettore para criar a Matilde dejando a Corrado con dolor y guardando el anillo. La condesa da regalos a Teresa y a Pietro reconociendo la influencia positiva de Teresa en la vida de Pietro. Pietro descubre que Izzo está en compañía de Bruno lo que explica cómo obtuvieron un préstamo fácilmente. Pietro amenaza con denunciarlos pero Izzo se niega. Teresa espera a Pietro en vano y la cena navideña comienza sin él. En Nochevieja Pietro tiene una discusión con la condesa Torriani sobre la corrupción del agrimensor. Aunque la condesa se niega a cancelar el contrato Pietro descubre que el agrimensor recibió un soborno de Bruno el socio de Izzo. Sin pruebas concretas Pietro no puede ir a la policía. Pietro utiliza un plan para que el amante el agrimensor rectifique su práctica y finalmente lo logra. Doménico se debate entre sus sentimientos por Leticia y el amor que siente por Benedetta. Benedetta le informa a Leticia que ella y Doménico se casaran pronto sin saber lo que realmente ha sucedido entre ellos. Con la ayuda de Quinto Corrado confronta a Ettore y graba sus palabras demostrando que fue él quien incriminó a Donata para forzar a Clara a casarse con él. Clara recibe la cinta y llega a un acuerdo con Ettore para liberar a Donata. Silvana se reincorpora a su compañía de teatro y recibe el perdón de Leonardo participando en una gira. Marisa revela sus intenciones de poner a Pietro en una posición de deuda y provoca la decepción de Andreina. En el cierre de Ladies Paradise en 1956 Pietro da un discurso de agradecimiento a sus empleados. Corrado y Clara confrontan a Ettore con la grabación y amenazan con denunciarlo si no exonera a Donata. Leticia consigue una misión en África con la ayuda de Don Saverio. Ana y Quinto son detenidos y la custodia de Irene se le otorga a Máximo, su padre biológico. Inés malinterpreta una situación con Victorio y la visita en su casa mientras que Andreina llega y cree que Victorio la está engañando. Mientras Pietro y Teresa se muestran felices y confiados en su futuro. Bruno toma represalias contra el lagrimensor haciéndolo atar y golpear. Bruno le revela a Pietro que el lagrimensor ha cambiado de opinión y ya no puede rectificar los informes periciales. Pietro descubre que el lagrimensor está arruinado y que ha aceptado dinero de Izo por lo que está obligado a cumplir con las demandas de Bruno. Andreina le dice a su madre que debe dejar de usar la memoria de su padre fallecido y que el blanco Mandeli no participará a la destrucción de Pietro y el paraíso de las señoras. Andreina decide irse a Nueva York. Victorio y Elsa asisten a la proyección de su sketch pero también tienen una conversación sobre el final de su relación. Leticia renuncia a su puesto en el almacén y Clara le pide que salude personalmente a sus compañeros antes de irse a Kienova. Leticia cuida a Domenico quien resultó herido en un accidente y le dice que necesita tiempo para comprender lo que ha pasado en su vida recientemente. Teresa, Silvana y Quinto se enfrentan a Ana quien ha llegado con Irene y se niega a dejar que la vean. Bruno le informa a Pietro que la policía registró su habitación de hotel y que ha iniciado un proceso legal en su contra. Pietro descubre que Bruno está amenazando a Teresa con un arma y corre a su rescate. Victorio recibe la visita de Giuliana Gualtieri, la primera amante de su padre y esto le hace comprender sus verdaderos sentimientos por Andreina. Pietro entrega el dinero solicitado por Bruno, mientras que Clara y Corrado celebran el regreso de Donata. El paraíso se prepara para celebrar el año nuevo 1957. Clara sugiere que Donata vuelva a trabajar en el almacén y Teresa conoce a la hermana de Federico y su futuro cuñado. Izzo amenaza a Pietro y exige que le devuelva el dinero que le dio. Victorio y Andreina anuncian su compromiso de matrimonio. Pietro se encuentra con un problema cuando Bruno regresa armado y amenaza con matarlos a él y a Teresa. Pietro protege a Teresa y recibe un disparo, dejándola conmocionada y sola al final. Milán 1959. Vittorio Conti se prepara para reabrir el paraíso de las señoras gracias al préstamo obtenido del banquero Humberto Guarnieri. El encuentro inesperado con una chica desconocida parece por un momento hacerle olvidar a su novia Andreina Mandeli, prófuga tras el asesinato de Pietro Mori en el que parece estar involucrada. Humberto y su cuñada Adelaide organizan una recepción de cumpleaños para Marta, la hija rebelde de Humberto, que no está nada dispuesta a aceptar el matrimonio con Valerio Nervi, que su padre y su tía desean por su propio interés. Con motivo de la fiesta, Adelaide presenta al club a Luca Spinelli, un hombre misterioso que parece interesado en la familia Guarnieri. Marta Guarnieri experimenta una salvación milagrosa de la inminente amenaza de violencia que representa Valerio, gracias al valioso y oportuno acto de intervención realizado por Luca, quien interviene de manera decisiva para protegerla y asegurar su seguridad. Mientras tanto, Ricardo, el imprudente hijo de Humberto, apuesta con sus amigos a que podrá enamorar a la joven e ingenua Nicoleta, de la hija del hombre de confianza de su padre, el contador Luciano Cataneo. Clelia, una mujer fascinante y misteriosa, se presenta en el paraíso para el puesto de vendedora jefe, despertando el interés de Luciano, mientras que Humberto instruye a Adelaide para que averigüe qué pasó entre Marta y Valerio. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.